Vamos con Luis Medina que está en el móvil de exteriores rápidamente, vamos por ahí. Sí, ¿qué tal? Bueno, estamos acá en la Brigada de Investigaciones, en calle Junín al 800, donde se está trasladando a los cinco detenidos por la muerte del policía Juan Leal, ocurrida el lunes a la tarde en la zona de la autopista Tucumán-Famayá. Recuerden que este policía había ido a ese lugar con su automóvil particular a retirar un poco de áridos para su casa y fue sorprendido por cinco personas que con la misma pala que el policía había llevado para retirar el árido, fue golpeado en la cabeza y después con su arma reglamentaria le pegaron un tiro y lo mataron finalmente. Estas personas se dieron a la fuga en el automóvil del policía que fue encontrado en la jornada de ayer, pero lo más importante para destacar que la policía actuó rápidamente y pudo detener a estos sujetos que ya están acá en la Brigada de Investigaciones y que iban a ser trasladados de un momento a otro. Estamos acá con el comisario Carlos Castro. Comisario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, para que nos comente acerca de esta situación. Bueno, lamentable para el policía, pero bien por el trabajo de ustedes que pudieron atrapar rápidamente a estos sujetos. Bien, efectivamente, ayer estuvimos compartiendo con la familia en el velatorio de nuestro colega, excelente hombre, de Juan, excelente hombre, y bueno, ahora estamos por presentarlo en tribunal a estos sujetos, involucrados, lógicamente, digo así, en la causa del homicidio de Juan Leal, ¿no? Se los considera un tanto peligrosos porque se ve que van a estar bien custodiados, ¿no? Hay policía, estemos autorizados... Efectivamente, son bandas organizadas, me imagino yo, es donde tenemos que tener todas las precauciones y las medidas de seguridad para este tipo de traslado a tribunales. Comisario, ¿llama la atención y quizás un poco lamentable para la seguridad de Tucumán y esto es un llamado a atención para el Ministerio de Seguridad porque este sujeto que lo mató al policía se escapó de la comisaría cuarta el domingo pasado y bueno, el lunes comete este homicidio, ¿no? Claro, nos llama la atención cómo se fueron dando los hechos, digamos, se habría dado la fuga a este sujeto, robó, ultimó al policía, después atacó a un vecino más, ¿no? Eso estamos investigando también, se le incrimina por ese piso, o sea, son dos delitos que tiene, más estamos investigando también si habría cometido otro más con la banda que están atrapadas ya, puestos a disposición de la fiscalía. Es un sujeto muy peligroso, ¿su apellido es Albán? Páez. Páez, su apellido es Páez, ¿no? En realidad todos los delincuentes son peligrosos hasta que no están encerrados, ¿no? Es el lema de la policía, lógicamente la justicia va a dictaminar el grado de culpabilidad, no, pero nosotros hacemos la medida de seguridad necesaria, ¿no? Pero el tema de la comisaría es un tanto para tener en cuenta a comisarios por la cantidad de presos que por ahí las comisarías tienen que destinar gente a cuidar a estos sujetos en vez de estar en la calle patrullando, ¿no? Son lugares donde no deberían estar estos delincuentes, ¿no? Claro, el lugar para ellos es la cárcel, donde tienen todas las comodidades, ¿no? Con el nuevo, la asunción, el nuevo director de la cárcel, creo que tendríamos más posibilidad de seguir alojando a estas personas ahí, donde corresponde por disposición lógicamente de la justicia. Comisario, ¿cuántos detenidos hay aquí? Más o menos, aproximadamente más de 40 detenidos. No, no, pero respecto al caso del policía. Ah, sí, hay cinco detenidos. ¿Cinco detenidos aquí en este lugar? Tres detenidos acá y dos menores en Europa. ¿Qué edades los menores? Y entre 17 y 16 años. ¿A los tres ahora, bueno, se los llevan a tribunales? Claro, a todo el mundo. Ya la gente de los menores tiene que dejar de tener jugadores menores correspondientes como marca la ley. Entre estas personas está Páez, que sería el homicidio, ¿no? Comisario, bueno, ¿qué sigue después de esto? Porque tenemos entendido que van a tribunales, como usted dice, y bueno, luego, ¿cómo sigue? ¿Vuelven acá a...? Claro, vuelven al lugar de alojamiento y realmente hace todas las medidas legales, de exámenes legales correspondientes para ser alojado en la cárcel, puesto siempre y cuando nos den lugar en el Instituto Penal, ¿no? Claro, claro. Efectivamente, claro, y bueno, ya mandaron al lugar que corresponden a los detenidos. Bueno, muchas gracias, comisario Carlos Castro, jefe de la Unidad Regional Norte. Bueno, contándonos que en minutos van a ser trasladados. Ustedes tenían las imágenes de dos de los presos que ya han sido trasladados hacia un lugar de la dependencia de aquí, de brigada de investigaciones. De aquí van a ser sacados, subidos a este móvil y van a ser trasladados hasta el Tribunal de Avenida Sarmiento. Sí, decime, Jorge. Antes que lo desocupes al comisario, consultale por un hecho de sangre ocurrido anoche en Brígido Terán al 2600, donde había una persona fallecida. Pregunta si tiene alguna información sobre ese hecho policial ocurrido anoche. Bien, sí, comisario, un minutito nomás, me hacen una pregunta de estudio. Anoche falleció una persona en la Avenida Brígido Terán al 2600. ¿Qué es lo que se sabe de ese hecho? Bien, como siempre, tomó intervención la División Homicidios, el ESIF, el equipo científico de Fiscalía, ellos están trabajando en primer momento. Se puede suponer que son dos motochorros armados, intentaron asaltar a un ciudadano que iban en otra moto. Es el modo operandi que han sentado, sujeto a cierto horario, ¿no? Habría protagonizado, se le habría caído el arma a uno de los motochorros, no puedo dar mal información, la víctima habría levantado el arma y le habría disparado al delincuente. Lógicamente los otros tres huyeron, lo dejaron al cuarto hombre ahí caído y perdió la vida. Se está trabajando en consecuencia para ver qué tenemos, qué información tenemos, las pruebas que tenemos para dar con los otros tres, porque es una tentativa de robo agravado, ¿no? Entonces la persona fallecida sería un motochorro y no una víctima. No, no, no es una víctima, sí. No, con la misma alma que... Habría sido ultimado, exactamente. ¿Fue ultimado por este... Esa es la información que podemos dar hasta ahí, bueno, ya el equipo de homicidio está trabajando, más así como trabajamos con el tema del policía, el robo y hurto está trabajando y delito contra las personas. Esto que usted me dice, ¿se desprende del testimonio de esta persona? No, no, de lo que más o menos... De los testigos del lugar. Claro, nosotros más o menos, exactamente, de lo que más o menos en primer momento manifiesta la víctima, como ha sido, asustada por cierto, pero bueno, son las situaciones... Pero esta persona ya está identificada, pudo hablar con usted, ¿se acercó a alguna dependencia policial? Usted está diciendo la víctima, está en este momento en tribunales. Ah, está en tribunales. Claro, con el equipo científico del ESIF. Está contenido ahí... Claro, exactamente, está declarando y haciendo las declaraciones previas, ¿no? Bueno, esta persona fallecida, ¿tiene antecedentes? Lógicamente tiene antecedentes, estamos trabajando eso, ya más tarde vamos a dar realmente qué es lo que no, si lo tanto antecedentes que tenga, nosotros ponemos a disposición de la justicia, pero tiene antecedentes. Bueno, muchas gracias, comenzaron muy amable. Bueno, completito, creo. Completo, Luis. Porque no, hagamos este informe, aquí estamos esperando, no sé si vamos a tener tiempo, si ustedes tienen que seguir allí, pero no sabían qué tiempo irán a salir de aquí estas personas para ser trasladadas, sí, decíme Jorge. Queda claro entonces que se trató en el caso del oficial leal de un crimen en ocasión de robo en banda, con peligrosos sujetos que tenían antecedentes, esto ya queda a cargo de la investigación de la doctora Giannoli. Claro, pero sabés que lo que hay que llamar la atención es que no hay que dejar pasar este hecho, Jorge, porque esta persona que lo mató de apellido Páez, se fugó de la comisaría cuarta, el día domingo, ya se fugó de la comisaría, quedó libre y cometió el homicidio de este policía el día lunes, es un hecho muy grave, es un hecho muy grave porque las personas que están en las comisarías no pueden escaparse, o si no hay lugar en la comisaría debe ser trasladada a Villa Urquiza, entonces, mirá, bueno ahí vienen, están saliendo estas personas Sigamos con la cobertura, Luis, sigamos. Sí, 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 estos son los que lo mataron al policía Juan Leal en la tarde del día lunes allí en la zona de la autopista Tucumán-Famayá, realmente lamentable, de hecho, porque si esta persona no se hubiera escapado de la comisaría, el policía Juan Leal hoy estaría con su familia, porque estaba de descanso, recordemos que estaba de vacación este hombre estaba disfrutando de unos días de descanso y se estaba dedicando a lo que a él le gustaba, que era trabajar con plantas, trabajar con flores Estaba justo en la zona de la ripiera, como se la conoce, en la zona de la ripiera Claro, claro, había ido a sacar un poco de áridos cuando fue sorprendido por estos sujetos malvivientes, asesinos que lo mataron a sangre fría porque le pegaron con una pala en la cabeza y después con su propia arma lo terminaron de rematar, realmente lamentable el hecho en el que pierde la vida este policía perteneciente a Guardia Urbana Queda claro que ahora se van a rumbo a tribunales para declarar Van a tribunales, a avenida Sarmiento, al 400, a prestar declaración a contar cómo lo mataron al policía, porque otra cosa no pueden decir, ¿no? Y van acompañados fuertemente custodiados con policías motorizados que van a evitar cualquier nueva fuga, me imagino, ¿no? Vemos también el fuerte operativo de seguridad porque esto denota la peligrosidad de estos sujetos, Luis, ¿no? Imaginate cuán tan peligrosos que deben ser que van custodiados de esta manera y esta persona, de apellido Páez, que salió y lo mató al policía no puede estar en una comisaría como cualquier otro preso común que comete una infracción Esperemos que la doctora Llanoni tome carta en el asunto y que esté en el lugar donde tiene que estar Por supuesto, así es, eso es lo que esperamos todos Y sí, que el Ministerio de Seguridad también, digamos, actúe alguna vez y saque los presos de la comisaría porque no son lugares para que ellos estén ahí Bueno, gracias Luis, completo el informe desde ahí Cualquier novedad tenés prioridad Bien, hasta luego Gracias Luis, seguimos